Música Este evento consiste en una obra de teatro que se llama Boca Loca que hemos hecho para 21 chicos y chicas de entre 12 y 14, 15 años y bueno, es una obra de playbacks, es un festival de playbacks donde hay músicas y películas, canciones, bueno, un poco de todo sin interrupción, durante una hora y diez minutos Música Pues bueno, llevamos ensayando más o menos desde octubre, noviembre primero tienen como un par de meses de formación, de juegos y luego ya nos ponemos a ensayar pero como tenían ellos los exámenes en diciembre decidimos dejarlo para enero, febrero y que fueran más tranquilos porque es importante que estudien, lo primero de todo y luego que hagan teatro Música 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 Pues represento una canción de la quinta estación que se llama Tequería y pues es como que estoy triste porque he dejado a un chico que le quiero y de eso trata la canción Hago muchas cosas, entre ellas pues una canción que se llama Confusion que bueno, no me acuerdo del nombre del autor pero bueno, y también hago, interpreto un personaje de la serie Friends también y muchas cosas más Música Sobre todo hago más canciones que diálogos o actuaciones y también hay una canción en la que hago gestos como para los nudos y también canto Es muy chula porque cada cosa tiene lo suyo y es muy divertida Pues hemos estado ensayando desde el principio del curso, nos ha costado bastante porque hemos tenido que dedicar más horas, hemos tenido que quedar más rato Pues sí, está bastante entretenida Nos basamos un poco en una que hicimos el año pasado también que era así bastante parecida y se llamaba Igual, Boca Loca y está muy guay porque son un montón de cosas son canciones y también son trozos de películas y de series y es muy entretenida y divertida Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene Aguantamos aunque tengamos los segundos contados Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado Y hemos elegido la asociación contra el cáncer porque teníamos para elegir otras asociaciones pero pensábamos que sería mejor contra la del cáncer que para otra asociación La iniciativa es que pregunté a ellos para qué asociación lo querían hacer y ellos decidieron que lo hacían para el cáncer Entonces después de quitar los gastos que les hemos comprado una camiseta a cada uno y los cartelicos pues lo que quede será para la asociación del cáncer Estamos muy agradecidos porque la gente se preocupa mucho de este problema y entonces colabora mucho con nosotros a través de esto y a través de otras cosas que hacen normalmente y las cucarachonas es una de las que verdaderamente siempre, siempre cuentan con nosotros y es muy de agradecer, la verdad es que sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!